Buenos días, Cedric. Empate ante Maratón no ha sido el mejor inicio, ¿no? Dos puntos de seis. ¿Cómo ven ustedes este arranque de torneo? Aunque ha sido una constante, ¿no? Que Olimpia de la jornada 5-6 toma su mejor versión. Sí, ¿no? Sabíamos que iba a ser un arranque complicado, porque los equipos que llegan a la final casi no pueden hacer una buena pretemporada con los demás, ¿no? Sabíamos que al principio no iba a costar un poco, pero en ese aspecto estamos tranquilos. Creo que contra Maratón hicimos un buen primer tiempo, el segundo ya nos costó la parte física un poco con el balón también, anduimos imprecisos. Pero estamos tranquilos porque sabíamos que eso iba a pasar. Creo que ya para la cuarta, quinta jornada ya se verá un Olimpia más aceitado. Edric, buenos días. Antonio Palacese para Deportes TBC. El rival de turno es El Vida, un viaje largo hasta La Ceiba. ¿Crees que veremos una versión muy diferente de Olimpia o qué crees que debe mejorar el equipo para poder conseguir el primer triunfo de la temporada? Sí, un viaje difícil, complicado, un equipo urgido de ganar como nosotros también, ¿no? Esperemos que la cancha preste también para hacer un buen partido y todo eso, ¿no? Porque a veces hay que tomar en consideración todo eso, ¿no? Creo que a veces el fútbol también gira alrededor de las canchas. Lo que te permite hacer las canchas, hay canchas que puedes jugar, hay canchas que no, hay canchas que hay que tirar la pelota. Y entonces esperemos que la cancha esté en buenas condiciones, aunque lo dudo un poco, la verdad. Buenos días, Cedric. Víctor Bustillo, para ver hoy es. ¿Qué te parece, por ejemplo, el arranque de los otros equipos? Los grandes, por ejemplo, Real España, Maratón. ¿Cómo ha visto la competencia? ¿Cómo ves el nivel de la Liga Nacional para este torneo? Gracias. Bien, ¿no? Creo que Maratón y España arrancaron muy bien. Se nota que hicieron una buena pretemporada, que estuvieron varios días entrenando. Se nota, ¿no? Creo que es importante que ellos estén bien, que todos estén bien. Nosotros, como dije anteriormente, sabíamos que a Olimpia y Motava le iba a costar un poco, por ahí le está costando un poco la arranca a Motava también, pero es normal. Creo que los dos, los dos, ya la cuarta, quinta o nada, los dos se verán bien. Maratón y España arrancaron muy bien. Felicitarlos, ¿no? Creo que será un torneo muy complicado, muy competitivo. También está el tema del descenso también, que los otros equipos andan bien también. Edric, un gusto. Gerardo Bustillo, te saluda mi pasión a Cheney Radio América. ¿Crees que estamos exagerando un poco? Hablo de los medios de comunicación en general por el mal comienzo de Olimpia y el tema polémico de la falta penal a favor del Maratón. ¿Qué pensás? ¿Era falta o no era falta? No, no, creo que no. Creo que ese es el trabajo de ustedes, ¿no? Analizar los partidos, juzgar, todo eso. Eso es correspondiente a ustedes, ¿no? Creo que el que sabe el periodismo, el que entiende el fútbol, se entiende esa cosa, ¿no? A mí en lo particular no me afecta, no me hace nada, ¿no? Porque entiendo cómo es esto, entiendo cómo es el deporte, ¿no? Creo que hay que hablar del árbitro complicado porque después lo multan económicamente a uno, me pucha, y uno tiene que recuperarse de diciembre. No, prefiero no dar mi opinión porque ahorita andan bravo con el tema de las multas económicas y todo eso. Lo que sí voy a decir es que cuando uno va a hablar, que hable siempre, ¿no? Que no solo hable cuando se siente perjudicado. También cuando los errores han sido a favor de uno, tiene que salir a hablar también, ¿no? Porque si solo vas a salir a hablar y quejarte cuando es en contra de ti, entonces, ¿en qué estás? Hablar cuando las cosas te están bien y cuando no están bien también. Bien, buenos días, Eber y Ricardo Torres de Tivo Sports. Se viene la tercera fecha y es contra el Vida, un rival que no está pasando un buen momento. ¿Considera que es el rival perfecto para que Olimpia pueda retomar la senda de la victoria? Creo que es el peor rival más bien porque Vida está un tema complicado de descenso. Está un tema que ellos ocupan ganar, ¿no? Creo que todos los partidos que le quedan a ellos son finales, ¿no? Entonces, cuando vos te enfrentas a un equipo que está peleando descenso, que está aburrido de puntos, que no ha podido ganar, que es en su cancha, que seguramente estará en un mal estado por el concierto que hubo ahí, por el tema del clima y todo eso, seguramente será un partido muy difícil. Buenos días, Menjiver, Kimberly Molina de HCH. Mentalmente, ¿cómo van para este partido? ¿Y si sienten presión ya de conseguir esos primeros tres puntos que no se les ha dado, sino que solo un empate? Sí, mentalmente vamos bien, nos vamos conscientes de que ocupamos ganar, que ocupamos ya empezar a sumar de tres. La presión siempre ha habido, ¿no? El torneo pasado acabamos de quedar campeón invicto y íbamos para el camerino y la gente ya decía que querían el otro campeonato y todo eso, ¿no? Entonces, presión siempre va a haber en este equipo, ya sea que venir de ganar en la jornada anterior, venir de ganar o venir de perder, siempre va a haber presión y eso es lo que nos gusta a nosotros también. Bien, buenos días. Gabriel Amaradiaga para Canal 11. ¿Se sienten confiados al tener a Andy Nahar en su equipo para poder ganarle al vida? Sí, no, pero creo que no está disponible él todavía, no creo que no viene el tema físico. Es un placer tenerlo aquí, un jugador de mucha calidad, de mucha experiencia, un jugador que estuvo muchos años en Europa. Sabemos lo que nos puede aportar. Seguramente, cuando el profe decida que ya está para incorporarlo al equipo, nos dará mucha cosa positiva. Hola, Adri, qué gusto nuevamente. Dennis Castilla en Honduras Sport. Erick, tú como capitán, hablas ya, aparte con los compañeros y todos, esa emotividad que hay. Bueno, muchachos, ya en la tercera jornada necesitamos ya nuevamente retomar el rumbo de la Olimpia. ¿Cómo lo has manejado con los compañeros? Bien, lo hablamos antes de empezar el torneo. Lo hablamos con el profe, con todo, con todo el grupo. Hablamos todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Que iba a ser un arranque complicado, que por ahí los primeros fechas no nos frustráramos, que ya para la cuarta, quinta jornada se verá un mejor Olimpia, ¿no? También estamos conscientes que ocupamos ganar. Estamos conscientes que tenemos que empezar a ganar. Entonces, vamos con esa mística, con esa idea de ya empezar a sumar de tres. Puede ser que en otro partido se equivoquen en contra, ¿no? ¿Cómo toman ustedes estas situaciones que a la larga también los árbitros miran cuando se equivocan a favor y en contra? Y puede ser de que también eso les afecte. Sí, ¿no? Sabemos que siempre va a haber eso, ¿no? A veces va a ser a favor, a veces va a ser en contra. No solo pasa aquí, pasa en todos lados del mundo, ¿no? Si ves las ligas de todos los países, siempre hay polémicas, siempre hay cosas así, ¿no? Nosotros creo que el tema del invicto, al final lo que queríamos era el torneo pasado, no quedar campeón invicto del torneo pasado. Yo realmente no sabía ni cuál era la cantidad de partidos que ocupaba hasta la jornada anterior, que escuché que alguien lo mencionó, ¿no? Nosotros, el invicto, vamos pensando más que en el torneo, ¿no? Empezar a ganar, empezar a sumar de tres y no cuidar invictos. Erick, Edgar Huití para DeportesCBC.com. Pensando en la selección, ¿cómo tomaste el regreso de Bubba por esa carrera, la titularidad para el partido de marzo? Bien, ¿no? Entre más gente hay disponible para el profe es mejor, ¿no? Creo que a la selección le conviene que haya 10, 11, 12 porteros en la liga jugando, compitiendo por un mismo puesto, porque la competencia es lo que hace mejorar a uno, ¿no? Primero la competencia interna de uno mismo, de mejorar uno mismo, y ya la competencia con los demás, ¿no? Lo más importante y lo más beneficiado de todo eso es la selección, que es lo más importante al final de todo. Juegue quien juegue, lo más importante siempre será la selección, porque la selección es de todos, es de los periodistas, es de los jugadores, es de los aficionados. Ahí todos somos un solo equipo. A ver, Eric, bueno, en lo personal siempre soy de los que destaco y critico cuando toca, lo que hiciste el domingo, buen partido, por ejemplo, y cuando vemos a Harold, vemos a Marlon Licona que no juega, vemos a un Bubba que está a veces bien, a veces mal, realmente nos preocupa, o qué le dices a tus compañeros, los que van a estar hablando de la selección en ese partido, que lastimosamente no estarás en marzo, ¿qué le puede decir a un Bubba, qué le puede decir a un Harold, que son los que se perfilan, un Licona para estar en la selección? No, nada, no creo que Bubba, Bubba tiene un gran recorrido en la selección, tiene un gran experiencia en la selección, es jugador con mucha experiencia, acá ha jugado partidos importantes, creo que a esa gente no hay que, no hay que, no hay que hablarle mucho, como dije anteriormente, prefiero no meterme mucho en eso, porque después me andan tirando de todos lados, a mí, como lo que pasó con, bueno, lo que pasó va, entonces prefiero no meterme en eso, creo que, gracias a Dios es problema de Renalo, que él tiene que decidir, es problema de él, como dije anteriormente, espero que él tenga muchas opciones de dónde elegir, que tenga muchas posibilidades, que se las compliquemos a él, que se las pongamos difíciles para el bien de la selección. Edric, siempre tema de selección nacional, no sé si tuve la oportunidad de ver el formato y también los rivales para la próxima eliminatoria, ¿cómo lo ve Mengíbar siendo la primera opción para Rueda en el marco? Sí, por ahí estuve viendo el grupo, creo que un grupo, bueno, a esta altura creo que no hay mucha distancia en el futbol y todo, pero a pesar de todo, creo que Honduras es favorito y debe salir a flote en ese grupo. Muchas gracias Cedric y gracias a los colegas de la prensa deportiva.